Me falta zapatos, porque este es pequeñito y quiero un poco grande, para tener la picada. Ah, vale, vale. También un balón. Ah, vale. ¿Tú quieres un balón? Tú quieres más balón. Yo también. ¿No llevo? También es que sí. Vale, solo un balón para jugar todo, ¿vale? Yo adar este, ¿cómo? ¿Tú no? Amir. 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 Anak po siya ni Marie. Ayan, anak ni Marie. Gusto niyang magpabili ng sapatos daw at saka bola. Ayan. Namit po siya dito sa Martinez kasi may karate yung mga alaga po. So, ayan. Ayan, sila dito. Tingnan nyo, ang dami nila, oh. O, mga taga dito lang yan sa Okumba. Yung malapit sa tirahan namin. ¿Tú hermano qué nombre? ¿Tú hermano? Vivian. Vivian. Ah, vale. ¿Tú cuánto anyong? Once. Ah, 40? Once. No, 39, ¿no? Vale. Laru siya, tanggalin niya naman yung sapatos ng isa. Kasi maglalaruto siya. Ayan, palit-palit. Ha, 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 ha. Kaya mukha ni misma, oh. Maglalaruto daw sila dito. Tot, tot, por temo, choy. Akin. Oh, yes, ultimo dia. Ah, ultimo dia para. O, gara, football, akin. Ayan. Ha? Ayan, ano, anak ni Marie. Sa bato? Nangyihingi siya ng aso. Ha, ha, ha. Ayan. Oji. Oji. la gente del partido, como están fallando y marcando, me alucino con mi bro, con mi parado j spending a $$%&! con miro con más persГlal, posible el chico-star con más riesgo incluso Pagano, walang medias O kaya Walang sintas yung sapatos Sampatos ng isa Walang sintas Ayan, pinapagalitan ng teacher Ayan Pinapagalitan kasi yung isa Nagpalit pala sila do'n sapatos Ayan Yung isa, walang sintas Ayan o Tapos yung sapatos daw nito Do'n pala yun sa kanya, nagpalit sila Yung ano niya Yung paa niya Nagputok na sa sapatos Maglaro ng papabili rin ng sapatos Si Enrique Ayan yung kasamahan ni Miguel At sada bin sa katechesis Ayan yung nakagreen anak ni Maria Ayan Civilian Ayan Si Protasio Ang kapatid daw niya Siam Siam daw sila lahat May kapatid sa nanay May kapatid sa tatay Magpapabili rin ang sapatos Ayan Bibentahan niya daw ako ng manga Quanto anyo arah Platasha O kuanto anyo Doce Doce Ayan Doce 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 Andami At Senegalés, yo como me gari, yo como me gari. Ayan, dami nila o, pinaglalaro sila ng football. Ayan, yung mga bata yan dito, tuturuan sila ng football. Pero yung instructor nila, ano talaga yan, yung mga batang tinuturuan niya dito, nagbabayad sila ng monthly. Pero ito mga bata, libre lang yan. Ayan, yung mga bata dito yan sa lugar na to, sa Okumba. Ayan, anak yan ni Marian. Sa taas yan. Kumasi yan, nagpapabili siya ng sapatos. Ayan o. Kaya numero 2, pye. Ganti sa 39? 39, bale. 8, también así. Bale. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. Oh, porque ito mo, es muy largo. Aha. Para ito. Bale. Esto, esto tipo 44. Ayan, tignan mo naman yung tinelas niya o. Mira, tu chancletas. Ah, sacar tu chancletas. Enseña mi tu chancletas. Este, tu chancletas. Enseña. Saka. Saka las 2. Ayan o, yung tinelas niya. Ah. Cuanto numero 2, eh? Cuanto no, no me roto pie. Yo también. 8. Ah? 8. 8, chaval. Ah, vale. Ah, vale. No se me ve más, porque cuando él, él andaba en el suelo. Ah, yo paso. Aquí estoy. Vale. ¿Cuanto? 32. Ah, tu? 38 o 39. Ah, tu? 34. 9 veces lo para abajo. A mí, 31. 31 vale. 79. 39 vale. Yo, 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 35. 35. 35 vale. 1,42. Sí, sí. Para las botas, 4 botas. Sí. Estamos, estamos en Guinea Revoluciones. Estamos aquí en Guinea Revoluciones. El campo de fútbol. ¿Cómo te llaman? Me llamo Elias Cumbá. Elias, ¿dónde tu bebé? Eh? ¿En Cumbá? Aquí en Cumbá. Vale. El campo de Martínez está en obras. Ah? Estamos en el campo de Martínez. Tenemos superficial, como la gente van a jugar y todo esto. Así, un par de equipo. Así, un par de equipo de una de fútbol. culto. Alba. Ang gulo ng mga baba dito. Alba. Ayan, pag naglaro niyong iba, kukuhanin niyong sapatos ng iba. Ayan, ah. ¡Gracias! 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 Oh, magaling maglaro si Vivian Hilo enh�ta negro yun ah yun ah yun ah Esa es una barra de barra. yun yung alaga ako anunod anunod mucho ah o yun yun o andun deligio yun yun sa karate naman yun 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 yum yun 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 Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¿Hay securación? ¡No! ¿Mosubiración? ¡Re! ¡Kata! ¡Yoy! ¡Ichi! ¡Ni! ¡Ichi! ¡Ni! 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 ¡San! ¡Yoy! ¡Yay! 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 Gracias por ver el video.